Colombia discute por estos días la aprobación de una reforma tributaria que busca mayor recaudo en impuestos para financiar los ambiciosos programas sociales y sanear las finanzas públicas. Y aunque la reforma acierta en la eliminación de exenciones, está llena de desaciertos, sobre todo en momentos de una eventual recesión mundial. Si bien es cierto que las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos han fortalecido el dólar, el hecho de que la moneda colombiana, al momento de grabar este análisis, esté sobre los 5.000 pesos, lo que significa una depreciación del 12.8% por encima del promedio de las monedas latinoamericanas, no es un tema menor. Y esto radica en los equívocos anuncios del gobierno que cada día generan mayor percepción de riesgo, esencialmente los que tienen que ver con el sector de hidrocarburos, que es nuestra principal fuente de divisas, nada menos que el 40% de las exportaciones colombianas. Tenemos que vernos en el espejo de Alemania cuando hablamos de la necesaria transición energética, tema que da grandes réditos político-electorales. ¿Y por qué vernos en el espejo de Alemania? Porque hace una semana, precisamente, la compañía energética más grande de ese país anunció la necesidad del carbón para compensar la pérdida de gas luego de lo que ha ocurrido en Rusia. Y no se trata de abandonar la política energética, es cuestión de inversiones en proyectos de energías renovables, en garantizar la infraestructura para poder dar pasos ordenados, sin afectar las rentas del Estado y nuestra capacidad de pago. El gobierno tiene que enviar mensajes, no solo de parte del ministro de Hacienda, sino de todos sus ministros, en una sola partitura, unificados, coherentes sobre cuál realmente es el modelo de desarrollo económico que quiere para el futuro. Sería muy importante escuchar qué les dicen los informes de Corfi Colombiana y de Fede Desarrollo, asumirlos como aliados y no como opositores. Acierta Salomón Kalmanovich al plantear que las heridas autoinfligidas por voces radicales al interior del gobierno están teniendo ya graves consecuencias sobre los agentes económicos. Y si el presidente de la ANDI no ha logrado transmitir las preocupaciones de los industriales, es un problema de su incapacidad para entender las estructuras de un diálogo asertivo y, sin embargo, tiene que ser escuchado, ojalá en otros escenarios, en escenarios distintos a los que escoge para hacer sus reclamos y donde además pueda plantear soluciones. El equipo económico del presidente Gustavo Petro tiene su prueba de fuego en el Congreso esta semana. Está tiempo de recomponer no solo sus problemas de comunicación, sino los problemas que tiene la reforma para que realmente tenga un impacto positivo en la productividad y que reconozcan la realidad del país y del mundo sin radicalismos. Gracias. 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 Gracias.